Concapulco, mi amor Mi amor, tu reto no me hará alegrar mi corazón Tu reto no me hará alegrar mi corazón Vamos dándole la vueltina ¡Rico! Ni olvidarte de mi amor De los besos que yo pedí Las promesas que tu me hiciste Como el viento se la llevó Vuelve, vuelve, que yo te espero, Laurita Porque tu reto no me hará alegrar mi corazón Vuelve, vuelve, que yo te espero, Laurita Porque tu reto no me hará alegrar mi corazón Vuelve, vuelve, que yo te espero, Laurita Tu reto no me hará alegrar mi corazón Vuelve, vuelve, que yo te espero, Laurita Tu reto no me hará alegrar mi corazón Uuuuuh Wuey, todo Wuey, todo Oye, Jordi Exocí esta grosura Hey, mi cadena Un sentimiento Para que lo baile Todo tu vida, Ecuador Oh, hey Ay, no me falles con tensión Ay, no me falles con tensión Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Toda ya Engáñame con tus caricias Engáñame con tus caricias Toda ya Y volviendo la cintura Con sabrosura Con sabrosura Desde los guas y peninsular Jordi Floriano se canta Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!